Arrancan las competidoras de la última en Kinneland, la partida es algo lenta para el 10, Soul Lee, se queda en el último lugar, viene rápidamente Moonlit Lady a tomar la punta, ataca por el centro Baraje, se acomoda en el segundo, la Tordilla Trurian está en el tercero, en el cuarto intenta movilizarse, la lleva Nicky Dines Doors, luego trata de hacerlo por la parte exterior de la cancha, la lleva Share the Blessing, se queda en el sexto lugar por la baranda Best Cut K, más afuera aparece el 9, Independence Avenue, dejando ya más atrás a la número 4, Tambo, junto a ella está el 7, la lleva Crow Walker, en el antepenúltimo, Soul Lee, penúltima para Strandiva, y la número 11 se quedó en el último lugar, 21-2 el primer cuarto de Milly, ingresan ya a la recta final de Kinneland, está adelante Moonlit Lady con Axel Concepción, ataca por la parte interna de Trurian, Trurian contra el 3 y también el 6, Tarcy en la pelea, y viene volando el 8 por fuera, dominando Moonlit Lady, el 8 la lleva Nicky Naidora, Nicky Naidora contra el 3 que se defiende, Moonlit Lady se defiende y viene volando el 1 por dentro, y el 7 por fuera, vienen para un gran final, aquí está la raya, el 7 la liquida por fuera, ¡Claude Walker! Segundo Moonlit Lady, tercero para Best Cut K. ¡Claude Walker!